Muchas gracias. Bueno, el asesinato de Berta Cáceres en el Southwest Redundi da la abarmante violencia contra defensores y defensores de derechos humanos en Honduras, particularmente aquellos que trabajan en la defensa de los derechos de la tierra, del territorio y de los recursos naturales. Según estadísticas de organizaciones locales e internacionales, Honduras es el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos de la tierra y el medio ambiente. En el caso de Berta y Copilín, denunciaron haber recibido amenazas y hostigamientos serios durante años, contaron con medidas cautelares de la CID desde 2009, y dada esta situación, su lamentable asesinato ha ejemplificado la falta de compromiso serio por parte de las autoridades de garantizar la protección de los defensores y defensores de derechos humanos en el país. En mayo de 2015, el año pasado, se decretó la ley de protección a los defensores de derechos humanos, los periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Dentro de esa ley se creó un sistema de protección. Hasta ahora la implementación de ese sistema y esa ley ha sido totalmente insuficiente. Además de este tema de peligro, también la impunidad que rodea los crímenes contra los defensores de derechos humanos ha sido realmente espantoso. Para demostrar nuestra preocupación, una dedicación del presidente nacional estuvo en Honduras esta semana, el día de lunes, y ayer estuvo reuniéndonos con el secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, así como funcionarios de autoridad de la Secretaría de Seguridad, Cancillería, la Dirección General de la Fiscalía, la Procuraduría General, Desafortunadamente el presidente Juan Orlando Hernández no aceptó la solicitud de una violencia con nuestra delegación. En esas reuniones, las autoridades afirmaron en forma reiterada su compromiso para buscar la justicia y la verdad en el caso de Berta. Desafortunadamente, las organizaciones locales y los familiares de Berta ya han denunciado fallas serias en la investigación. Dado la persecución y amenazas que sufrió Berta durante años, es absolutamente fundamental que la investigación se enfoque en su trabajo como defensor de derechos humanos. También estamos muy preocupados con la situación de Gustavo Castro, como ya han mencionado. Y en muchos pedidos concretos al gobierno sobre que implementen políticas públicas y un plan integral para garantizar la protección de las defensoras y defensoras de derechos humanos que realicen una investigación exhaustiva, imparcial y oportuna sobre el asesinato de Berta y el intento de homicidio de Gustavo. También que garanticen la protección de Gustavo, de los familiares de Berta, de los miembros de Copián, los miembros de la red de defensores de derechos humanos que se mantienen en la esperanza y todas las organizaciones que trabajan y los miembros de la defensa de los derechos de la tierra, de la territorio y de los recursos naturales. Y últimamente que se consideren las tomadas de las organizaciones y la pandemia en el posible participación de expertos, paréntesis, independientes y de la Comisión Internacional. Gracias. 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 Gracias.